Uh, uh Uh, uh Uh, uh Anoche estaba contigo y me diste un beso Me gusta tu sabor, yo quiero un beso Homie, con razón que se haga realidad Como cuando éramos novios en la universidad Me decías casa sola y yo pa' allá voy Llevo un par de años y aún yo tengo este guayabo ¿Cómo le hago? Sí, que te olvide, claro que no La verdad siempre quiero escribirte Pero lo que ya pasó, pasó Tú también te haces la difícil Pero sigo amándote Pasa lo que pase, síguese en mi mente Síguese en mi mente, man Síguese en mi mente, man Aunque estés conmigo, aunque estés conmigo Sabes muy bien que yo sueño desperto Cada que despierto siento que me muero Cuando veo que no estás aquí, no sé si pueda sobrevivir Es un mal hábito, necesito un médico Para que me recete algo Y que sea un beso, síguese en mi mente, síguese en mi mente, man Aunque estés conmigo, aunque estés conmigo, aunque estés conmigo Yo te amo, tú me amas también Dime qué vamos a hacer Yo no quiero verte más en mi sueño No me sabes que soy tu dueño No tengo tu foto ya, yo te echo de menos Si me pregunto si te traigo más o menos Si me pregunto, si me pregunto Ey, ven, tira el teléfono Yo he hecho otro plan, baby Ey Pienso es de los más ¿Qué es lo que hay que comer? Ey ¿Qué es lo que hay que comer? Yo he hecho otro plan, baby Pienso es de los más